Con la bendición, como siempre, ha acostumbrado la marcha, Padre de la Luz, para dar la bendición a la columna de la marcha y entrar realmente como corresponde, protegido con el Maestro Divino. Una bendición bien corta será, porque ustedes tienen prisa para cosas muy importantes. Vamos a rezar juntos, primero todos, un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y esta bendición acompaña esta marcha hasta su triunfo final, hasta el abrazo final de todos nosotros. En nombre de Dios, que es Padre, que es Madre, que es Hijo. También con la bendición de la Madre Tierra. También con la bendición de todos los abuelos. ¡Gracias a todos los abuelos! ¡Gracias a todos los abuelos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!